Al pie del monte del vidrio, entre avellanos y robles, hay una ermita muy guapa con una historia muy noble. Casi empezando el otoño y ocultándose el verano, le celebran un gran día al glorioso Sancipiano. Es fiesta en Torre la Vega y siempre fue tradición subir a la romería de nuestro santo patrón. A Sancipiano y sus gentes hoy le quieren dedicar los mozos de Peña Sagra con cariño este cantar. Minos, recartes y mercadas, Sierra Elsa y mi jarocón, de rico yermo y corral, de los parajes de heribio y cabezón de la sal. Contento salgo de casa, ya engalané la buruca, en los cuevanos los críos, dame la mano mariuca. Salen todos de mañana dispuestos a caminar, con la mochila, la espalda, a la ermita hay que llegar. Unos beben en la fuente, otros entran a rezar, al santo cubre madera que descansa en el altar. Los mozos después de misa picar, ellos van a bailar. Las rosquillas amarradas a mi barra de avellano, hoy estrenó las almarcas y el pañuelo colorado. Comeremos a la sombra que nos concede el verano. Pideros, tamboriteros, no dejes hoy de tocar, que parezca que la fiesta no se quiere terminar. He conocido a una moza y la quiero enamorar. Cantando me voy alegre, aunque me duelan las piernas. En cuecho y llorro me herida, y luego en la gran verbena. Caminando hacia Dios por vos, me voy con la mi morena. Adiós, 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 San Cipriano, hasta el año venidero. Por venir a esta gran fiesta, tengo un amor verdadero. Adiós, adiós, San Cipriano.